Nosotros continuamos porque la inteligencia artificial cada vez alcanza nuevos hitos, desde devolverle la capacidad de comunicarse o desplazarse a personas que la habían perdido, hasta crear videos coherentes con solo una orden en texto. Para muchos expertos se trata de una tecnología que puede generar grandes daños, pero otros resaltan las ventajas que puede suponer trabajar de la mano con los humanos. Para analizar este tema conectamos con Camila Moore Schenke, socia y gerente general de Inspiral. Bienvenida a France 24. Si hablamos de inteligencia artificial, muchas críticas pueden ocupar el centro de la discusión, pero si nos centramos en las ventajas, ¿cuáles son algunos de los desarrollos actuales que más pueden beneficiar a las personas? Hola Valentina, buenos días y muchas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, hoy día la inteligencia artificial ofrece distintas ventajas para las personas, entendiendo como tú dices que efectivamente existe un temor muy grande hoy día por el desarrollo y el avance de esta tecnología. Pero tenemos ventajas en el ámbito médico, por ejemplo, donde podemos hacer diagnósticos mucho más precisos y personalizados. También tenemos todo lo relacionado al sector financiero, donde podemos prevenir y detectar fraudes, optimizar inversiones, tomar decisiones financieras mucho más informadas, que nos van a permitir, ¿no es cierto?, a futuro al poder invertir mucho mejor nuestro dinero. En la industria de la manufactura y la logística, podemos ver el desarrollo de la automatización impulsada por la inteligencia artificial, que lo que está haciendo es eficientar distintos procesos, reducir costos, optimizar la gestión también de las inversiones dentro de distintos procesos de la cadena de suministro. También podemos ver el ámbito educativo, donde vemos distintas herramientas de aprendizaje que son personalizadas. Hoy día podemos ver distintas apps que nos permiten el poder aprender distintos idiomas en función a un par de pruebas que nos hacen inicial y gracias a la inteligencia artificial podemos ir estudiando. Y finalmente también me gustaría destacar todo lo que tiene relación a los chatbots, ya algo que se escucha constantemente, el desarrollo que ha tenido, muy enfocado en la atención al cliente, que eso es fundamental. Y son estos asistentes virtuales que están basados en inteligencia artificial, que hoy día nos brindan distintas respuestas rápidas, ¿no es cierto?, a consultas que tienen los usuarios, lo cual nos permite entregarle una mejor atención a nuestro cliente, una mejor satisfacción y, por ende, el poder retenerlo mejor. Como ves, son distintas las ventajas que podemos encontrar en distintos sectores y hoy la inteligencia artificial es una tecnología que nos va a ayudar y nos va a potenciar distintas industrias. Sin duda, y es que para muchos expertos una regulación internacional pues es clave para determinar el futuro de la inteligencia artificial, pero ¿qué tanto puede funcionar realmente una regulación internacional? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, Valentina. Una regulación internacional es fundamental para garantizar dos conceptos, que es el desarrollo ético y seguro de una tecnología. Hoy en día, nosotros lo que más le tenemos temor es que el uso de esta tecnología genere estafas, robos, guerras, etc. Entonces, es importante que los países, si bien podemos hacer una regulación internacional, pero si los países no están alineados a tener una colaboración, no vamos a poder generar estos estándares comunes. Y es fundamental que podamos ser capaces de poder abordar temas como la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos que se utilizan detrás de la inteligencia artificial y el uso responsable que le damos a la inteligencia artificial, incluso en el uso del día a día de cualquier persona. Eso es fundamental. Hoy en día han habido avances, existen distintos reglamentos que están realizando de protección de datos en la Unión Europea, existen también en la Unión Europea una directiva de robótica, existen directrices de éticas de la inteligencia artificial en la Comisión Europea y también la OCDE está generando diversas declaraciones conjuntas para tener un uso responsable a nivel global. Yo soy una creyente que es necesario generar estas directrices, pero para que funcione todo el mundo tiene que estar alineado en querer hacerlo. Bueno, muchos investigadores tienen sus principales temores centrados en la inteligencia artificial generativa. Estamos hablando de ChatGPT o Zora, que es este creador de videos a partir de órdenes de texto. ¿Es realmente peligroso este tipo de tecnología? ¿Depende del uso que se le dé? Bueno, es efectivo lo que es ChatGPT y Zora hoy en día pueden generar de manera autónoma, ¿no? Cierto contenido, ya sea texto, estudios, análisis, video, etc. Por ejemplo, tenemos programas como los Deepfake, ¿no es cierto?, que pueden generar videos falsos de personas diciendo, inclusive tú, Valentina, que aparezcas en un video dando una noticia falsa, y eso lo que puede generar es desinformación. Hoy en día las personas están acostumbradas a que cuando tienen una duda inmediatamente buscan en Internet y creen fielmente en lo que leen. Uno encuentra lo que busca, eso es lo que uno siempre dice. Pero a la vez, si uno tiene la regulación, como hablamos en la pregunta anterior, adecuada y el uso ético de estas tecnologías, estas inclusive podrían ser útiles para generar creación de contenido recreativo, creación de contenido artístico, creación de contenido educativo. Entonces, yo no le tendría tanto miedo al uso de estas tecnologías, sino que yo creo que la clave, como dije anteriormente, es garantizar que se utilicen de manera responsable y transparente para evitar estos daños potenciales que se pudiesen generar. Bueno, pues el año pasado Naciones Unidas realizó una conferencia bastante particular donde los robots estaban hablando de ellos mismos y decían que no tienen la intención de dominar al mundo, sino trabajar de la mano con los humanos. ¿A qué nos puede llevar esta colaboración? Mira, yo siempre digo que tanto en la transformación digital como en cualquier tecnología que nosotros utilicemos hoy en día, esta tecnología para nosotros siempre va a ser un copiloto. Los robots a la vez también van a ser un copiloto. Y lo que tenemos que tener la capacidad nosotros como seres humanos es de poder sacarle el mayor potencial posible a esta tecnología que va a ir de la mano con nosotros. Ya es como nuestra velocidad crucero. Si quisiésemos destacar como en qué áreas los robots en específico nos pudiesen ayudar si trabajan de manera colaborativa con los humanos, a mí me gustaría destacar áreas como la medicina, áreas como la exploración espacial, también hartas áreas en temas de seguridad. En el caso, por ejemplo, de catástrofes como, no sé, un tsunami, un terremoto, un incendio, los robots pueden ingresar a zonas donde los seres humanos no pueden ingresar. Y también en temas de sostenibilidad ambiental. Aquí lo importante es entender que la colaboración entre humanos y robots podría llevar a una sociedad mucho más segura, mucho más eficiente, y una palabra que me encanta porque obviamente es lo que yo trabajo en Inspiral, una sociedad que se enfoque mucho más en la innovación, en el desarrollo de propuestas de valores que permitan, ¿no es cierto?, generar soluciones que sean mejores para las personas, ¿no es cierto? Entonces, lo importante acá es que logremos este engranaje óptimo para poder sacar los mejores resultados posibles de esta colaboración.